Estamos en el punto cero, diríamos, de Avenida Circunvalación de la ciudad de Paraná, junto con el representante nacional de Vialidad en nuestra provincia y los técnicos. Debido al avance de la obra, a partir de mañana va a estar afectada la transitabilidad de este sector. Por lo tanto, durante estos días hemos estado trabajando a través de la Dirección de Turismo de la Municipalidad, informando previamente a los vecinos con volante cómo va a ser la transitabilidad. Está todo muy bien señalizado, está todo muy bien indicado, pero bueno, es importante seguir recomendando que se tenga muy, pero muy en cuenta toda la señalización y las advertencias para evitar inconvenientes. Esta es una obra que realmente se va a transformar en uno de los ingresos más importantes que tiene la ciudad de Paraná, más de 3 kilómetros, 3 puentes, colectoras. De alguna manera también va vinculando directamente la Ruta 12 con el túnel, el Parque Industrial con la Ruta 18. Nosotros venimos desde la parte oeste buscando una circunvalar. Bueno, son obras de acceso que se pueden lograr trabajando en conjunto con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial. Estamos inmensamente agradecidos a nuestro presidente, a todo el equipo de Vialidad, a Daniel, a Gustavo Arrieta, a nuestro gobernador. Estas son obras que ya se venían hablando desde hace más de 70 años en la ciudad de Paraná y felizmente hoy la podemos ver que se están haciendo realidad. No sabíamos realmente cómo se iba modificando estructuralmente cada lugar en lo inmediato en la generación directa de puestos de trabajo en un momento tan complicado dentro de una pandemia. En el mediano plazo en lo que va a generar esta obra, como decía el Intendente, uno de los accesos más importantes que va a tener la ciudad de Paraná, pero que también todo el que transita desde las vecinas localidades y desde las vecinas provincias. Y a largo plazo le va a dar la posibilidad de un ordenamiento territorial. Nuestro gobernador acompaña cada decisión y propone las obras. El acompañamiento de Beto seguramente no hubiese sido posible el avance de esta obra si la municipalidad de Paraná no hubiese acompañado de la manera que lo hizo. Esto va a ser un antes y un después llegar a Paraná, un antes y un después atravesar la ciudad de Paraná para la gente que viene por Ruta 12. El proyecto prevé un cruce a distinto nivel en lo que sería la Ruta Nacional 12 y Avenida Jorge Ñuberi, que es uno de los puntos hoy quizá más conflictivos en cuanto a la transitabilidad entre las comunas de San Benito y de Paraná. La ejecución de este nuevo distribuidor es lo que motiva que tengamos que hacer un desvío que va a afectar por unos cuantos meses lo que es esa vinculación. Estamos planteando una calzada paralela a lo que es la traza de la Ruta Nacional 12. No se va a hacer un desvío de la ruta o del tránsito pesado por dentro de lo que es la zona urbana, sino que se mantiene todo dentro de lo que es la jurisdicción nacional. Lo único que se va a ver afectado es el acceso a San Benito, que eso sí se hace a través de una calle vecinal por la necesidad de cortar el paso directo por calle Jorge Ñuberi. Gracias.